¿Avril Lavigne murió? Así parece, damas y caballeros, según se hizo un Trendy Topic hace unos días, la cantante canadiense Avril Lavigne aparentemente habría muerto en el año 2003. Esto que le estoy mencionando ahora no es una noticia nueva, dado que hace años se viene mencionando esta cuestión. Preguntas hay muchas, como por ejemplo, ¿Cómo murió? ¿Se suicidó? ¿La mataron? Todo indica que aparentemente se habría suicidado. Avril nació en Ontario, Canadá, en el año 1984 y su primer álbum fue Let Go. El mismo fue lanzado en 2002, cuando solo tenía 18 años. Hasta ese entonces, ella estaba acostumbrada a vivir una vida normal como cualquier adolescente y cuando se volvió una famosa, no podía controlar a los paparazzi. Por lo tanto, ella decidió contratar a un doble para que se hiciera pasar por ella en Los Ángeles y en otros lados para justamente evadir a los paparazzi. El nombre de esta doble es Melissa Bandela y rápidamente, según sus círculos, se volvieron mejores amigas. Pero a pesar de esto, Avril no podía manejar semejante fama, por lo cual día a día la agobiaba más. Una fuente anónima dice que Melissa y Avril estaban un día en el estudio y que pensaron que sería una buena idea que Melissa aprendiera a tocar la guitarra y a cantar, y por sobre todo a sonar como Avril. Paralelo a esto, los padres de Avril Lavigne se habrían divorciado. También sufrió la pérdida de su abuelo, lo cual, sumado a lo ya mencionado, la presionaba cada vez más. En el año 2003, Melissa seguía trabajando para Avril, quien ya había comenzado a trabajar en su siguiente álbum. Trágicamente, su abuelo falleció y, como le dije anteriormente, la presionaba cada vez más, sumado a, claro, la fama, la separación de los padres y ahora su abuelo. Esto la afectó mucho, dado que su abuelo era el mejor amigo que ella pudo haber tenido. A todo esto, ella cada vez iba perdiendo más y más el control. Estaba fuera de sí, lloraba en el escenario y en entrevistas. Se encerraba en su departamento por semanas para escribir. Finalmente, escribió las canciones para su siguiente álbum, del cual, según fuentes, no le apetecía para nada, dado que ella quería superar sus primeros álbumes y la frustraba no poder generar algo de mejor calidad ante los ojos de ella. Ella grabó las canciones tomando descansos entre las sesiones de las grabaciones para llorar y calmarse. Estaba completamente triste. Otras fuentes dicen que ella amenazó con suicidarse y lo intentó varias ocasiones. Se dice que a finales del 2003 se la encontró, supuestamente, en su departamento, ya sin signo vitales. Aparentemente, habría ingerido una gran cantidad de sustancias prohibidas, drogas, sumado a que ya no comía ni bebía nada durante unos cuantos días. Otras fuentes indican que supuestamente se habría ahorcado y otros medios que la tal Melissa la habría matado. Sea como fuere, a la compañía discográfica no le convenía, ni en lo más mínimo, que Avril Lavigne esté muerta, dado que en aquel tiempo su fama era extrema, por lo cual, tanto ustedes como yo, sabemos que eso genera muchísimo dinero. Y ninguna empresa, compañías discográficas, va a perder un solo centavo. En el año 2007, Avril, Elisa, en esta ocasión, lanzó el disco The Best Nam Drinks. Y ya mostraba un nuevo look y un nuevo estilo muy distinto al que había empezado por aquel entonces. Otros medios aseguran que el día que se conoció esta noticia, muchos adolescentes intentaban suicidarse, como había pasado con Kurt Cobain en su momento. Entonces, para evitar esto, dieron una noticia de que esto que le estoy mencionando, supuestamente era un experimento social de un bloguero brasileño, que también supuestamente terminó confesando. También hay muchas diferencias, o pequeñas diferencias para otros, tratan de las facciones de la tal Melissa con Avril Lavigne. Esto lo podés googlear sin ningún tipo de esfuerzo, y te van a aparecer miles de fotos con supuestas diferencias. Ahora bien, amigos, si me dejan opinar, yo creo que todo esto es puro marketing. Pero es solo mi opinión. Yo en ningún momento estoy dando como afirmación esta noticia. Ni tampoco que es una completa mentira. El que decide, sos vos. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, compártelo con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver más contenidos como este. Mi nombre es Gustavo Alegre y nos estaremos viendo en otros videos.